¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por el miedo se los peas! ¡Siempre cuando llevas miedo! ¡Carmen! 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 ¡Es que si es miedo esta bicha! ¡Hija no tienes que... ¡Ay no! ¡Tienes que hacer abrir los brazos! ¡Ajá! ¡Allá bicha! ¡Allá están tirando! ¡Allá de más arriba! ¡Ya te va a llegar tu momento! ¡Esperate! ¡Estás fuerte también! ¡Ya vinieron más arriba! ¡Las bichas están tirando! ¡Ya vinieron más arriba! ¡Ya vinieron más arriba! ¡Ya vinieron más arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aco miedo esta bicha! ¡Geniaamedic! ¡¿Que si te fiestas o no 거기 tu ambulan razones ya Isabel? ¡No fuías bajos! ¡Era bajito. ¡Yo! ¡No fuí bien! ¡Ja, jalaga la mano! ¡ aquesta hoja! ¿Viste? ¡Y yo no fuése mosita! ¡ magnificent! No le metan miedo, el miedo tiene oro porque le dijeron de la nalga, ¿vas a creer? Vos te has hecho guerrera, no tienes miedo a estas cosas. Cerra los brazos, cerra los brazos. Cerra los brazos, cerra los brazos. No hay nada, no hay nada. Desde arriba no hay nada. Ahí lo agarró, ¿no? Está mejor aquí, está mejor aquí. Está la piedra aquella y el muro. ¡Vete, llaves! ¡Hasta los penos! Está chido, estuvo buena esta piscina, más aventura. Al rato van a tener que ir al puente, van a querer venir estos brutos. ¡Vamos, vámonos ya pues! Tenemos que ir a otro lado. ¿Las bichas estas? Sí, pues sí, lo malo. Es que el miedo, ajá, la miedo. ¿Qué pasa se ha fiado? La cara. La cara, la Carmen, la Jennifer, la Heidi. Esa es como sacar la más tenida. Sí, pero como no ha habido oportunidad, hoy sí ya hubo. Sí, todos los días. Una parte que es la primera vez de ella. Ajá, es la primera vez, ¿eh? No controlan la fuerza del agua. No saben. Las bichas andan con miedo las nuevas, pero se les entiende porque es la primera vez, no saben la fuerza del agua. Ah, sí. ¡A este lado! La terna, apaga las luces, porfa. Baja el switch de las luces. No, me aquí quedo, déjeme. Ah, pero no aquí, allá sería en la cocina. En la cocina. Vamos allá buscando el rosario ahorita. ¿Dónde se va a llegar a la voz? Vamos, chefe. A rosario. Está bonito. El día está bonito. Está chido, está chido, está chido. ¿Y ahora estamos, por lo menos? Hoy sí ha sido temporal, va, porque no ha parado prácticamente. Las doce, bueno, ya. Pero hoy sí está apoderando el frío, ¿ya? Bueno, no, las once. Las once, once. Porque ahorita sí, yo no andaba nada de frío, pero hoy te fío me está regando. Porque estábamos ahí en la sombra, veis, no nos pega el sol. A ver, ¿cuál es la noche? No, no, es andar mojado, ya. Es lo de andar mojado. Mire, como bien dicen, va. Esta planta busca el sol, y como no hay sol. Se aguadeó. Se aguadeó. Se aguadeó. Se aguadeó. Se aguadeó. ¿Cuál, no? Ay, mire, ve, ni siquiera paso para cuadro, iba a ver por esta rama que ha caído. ¿Cómo ya la vemos? No paso nada. Por este palo que está caído. Ah, aquí cabal en medio, veis. Ahí usted la no ha construido. Si hubiéramos dejado esas cosas, le hubiéramos regado. Ahí hubiéramos ido a caer todas. Cabal. ¿Y cómo la sacamos allá, Luis? Está chivo. Nos preparamos a tiempo con todo. Está bonito, viejo. Está chivo, está chivo. ¿Súper bien o súper mal? Súper bien. Mucha agua. Depende de qué tantos días sean. Depende, para nosotros bien, pero para nosotros bien. Las colmenas, Miguel. No, no le pasa nada. No le pasa nada. No. Están acostumbrados. Chepe, chepe. Allá vaya a dar la vuelta, maestro. Es que no caminas, maestro. No, no, Felipe. Allá, miren. Cuando están aquellos tubos que salieron, se iba cruzando el recto. Y estaba algo hondo. ¡Pum! Se fue, Felipe. ¿A dónde? Allá, allá donde están esos tubos ahí. Ah, el hoyo estaba. Se fue, se me corrió. ¡Pum! Se fue. Hasta aquí le llegaba al lado. Ah, nada, no me volvió. Cuando nosotros bien, le digo que llueve y todo, pero para la gente que ahorita está con las casas inundadas, no le digo que no. Que esto, padre. Porque yo tengo ahí unos bonitos palos, pa. Necesito rojo. ¿Y ya te lo hicieron más grande, pobo? Es que se va rompiendo. Ah, se va estirando. Cada paso que da, una rompiendo. Niña, quítale los brazos. No hay vaya con frío. Eso, eso, las agüitas, ustedes andan todas tristes. Cuando andan así, se concentran en el frío nada más. Triste. Tristeza. Soledad. Bueno, esta es que hay limonera, mire. Vénale, chiquilín. Te estás divirtiendo. Te hacía falta esto ya, ¿verdad? ¡Cama! Y yo le acabo con la de viejita, ¿verdad? Aquí estamos a punto de vivir otra aventura, porque para pasar esta quebrada, hay que cruzarla. Los que acaban de vivir ahorita, ahí en la piscina, previamente les sirve de entrenamiento para pasarnos esta. Todo lo que hemos andado haciendo es entrenamiento para ustedes. El punto final. Eso sí, eso sí se lo voy a decir. No vayan a dejar por nada del mundo que se lo lleve esa quebrada, porque si esa se lo lleva, van a ir para el río. Y del río para allá, ya no. Ahí sí ya no se llamaban. ¿Y ahí es quien ayuda, Cama? ¿Ahí es salvo a sus pellejos? Sí, ya no. Ahí ya no. ¿Ahí está ahí quien salva a sus pellejos? Ahí ya no hay nadie que va a ayudar. Si me ven jugándome, a mí me van a dejar morir. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, sí. Una vida o una. No. ¿Qué preferís, morir? ¿Una vida o desperdiciar todo? No, una no, no. Más que no le... No, pero sería así, va. ¿Qué vida vale más? ¿La de la Heidi o la de cualquier otro? La de cualquier otro. Pues la Heidi, como te dijeron. ¿Cuál es la del Ipe? Mira, la norma. Mira, la del Ipe. No, ya que pasa que vos dijiste que... Ya no vienes. Mira, a ver. Es como vos dijiste, ya, de todo modo, si me muero, recuérdeme por las cosas buenas. Y ya no quiero... O sea, como que ya te da igual. Dijiste vos, lo único malo es que voy a morir virgen, dijiste. Y van a decir, murió arrastrada. De morir, tal vez. Así van a decir, murió arrastrada. Ajá, de una arrastrada murió. ¡Huefú, chicas! Esto no está tan fácil. Y un lunes. Hay un lunes. ¿Aquí es? Sí, aquí es una opción, pero... Permiso, permiso, permiso. No. Hija, cuando vayas a caer, avísa, por favor. Y los dos iban a caer. Primero digo que era Henry, después... Está esta opción y está la opción más abajo. ¿Cuál dicen ustedes que está mejor? Por aquí, porque no pasamos la espalda. Está ahí abajo. Creo que se rejunta más y hay más fuerte. Aquí no está suave. Porque, fíjate que... No está suave, dije. Lo malo de acá es que hay muchas piedras sueltas. Muchas piedras grandes ahí. No, peligroso no, pero... También allá es la otra. No ha pasado, Miguel. Lazo, lazo, preparen el lazo para Miguel. Lazo para Miguel. Allá no te va a dar. Te va a llevar, te va a llevar, Miguel. Te lleva, Miguel. Quítate, sapo. Quítate, sapo. ¡Ay, Miguel! Te va a llevar, Miguel. Te va a llevar, Miguel. ¡Ay! Te lleva, Miguel. Te lleva. Está más abajo. Veis para la pista. Ahí en la otra. Ahí abajo está como desmayado. Yo creo que sí. En la otra pasada. Te va a llevar, Miguel. Tiren el lazo a Miguel. ¡Ay, Miguel! Estos son desgraciados, Miguel. Vamos a pasar aquí. Yo digo que allá abajo. Ven aquí hay muchas piedras grandes abajo. Sí, más que el fruto de... Sí, por eso decir. Allá. Allá abajo, para allá abajo. Veníte, vamos para abajo. Veníte, vamos para abajo. Allá, ahí te llevo mejor. Y allá le esperas el lazo. ¿Por qué hay que parar el lazo? Da la vuelta vos y no te vamos a llegar allá. Mira allá cuando me... Oh, sí, vio que pasamos. Cuando me deje ir, mira, me resurebe. En el muro. Calma. Mira, mañana a las 5 me va a levantar a la casa. Vaya, ya le gustaba. Pero hoy te vamos a ir a tirar escuete. O vamos a decirle a tu papá que no te dejes entrar. Te vamos a ir a echar agua a la cama. Vamos a cantar la opi, dos cosas. Nada, pero sacas cafecito caliente ahí. Arroz en leche, chocolatito. Y ya le lavamos a ver que no te... Y no te envía a vos por eso. Pero la chiquilín no nos dijo nada. Es que mi abuela había limado a la planta. Pero no para nosotros. Yo no sé para... Había, había, pero no era que era para nosotros. O ella no para la influencia porque la estrellita dijo. No, y eso para toda la familia. Para toda la familia. Vaya, aquí sí está más perro. No, aquí también está más desplayado y tiene menos fuerza. Ay, si yo te la regaste otra vez. Si no tienes poderosa. Por ti me muero, si me muero ahora. Si me quiero decir al que me gusta, que siempre me va a gustar. Tú, hasta tu cruz. Hasta tu cruz. Uy, hasta aquí llegó, mira, ve. Aunque me muere, siempre va a ser mío. Esta estaba potente, está carada. Ah, es cierto. Aquí sí no hay paso. Aquí está más tranquilo. Ajá, aquí está más suave para pasar. Dicha, no vaya a pasar nada de ustedes solas. ¿Qué, si los botas se fueron? Sí, otro palo caído. No, ustedes no, Norma, pero estas bichas sí. Agarre el lazo por las dudas. Está fuerte. Ahí digo yo, cuando termino un novio, otro palo caído. Está bichas. Y la Carmen, ¿qué dirán? 30 calas.